Nosotros hemos estado hablando y hemos escuchado diferentes personas fijar posiciones o lo que entiende al respecto de lo que se debería de hacer o las normas de tránsito que se deben de implementar en la República Dominicana. Y de manera aérea o suelta se plantean diferentes cuestiones, desde la educación vial, desde las sanciones, la educación en los centros educativos que anteriormente se implementaba. Hemos hablado de estrategias de concientización a los ciudadanos, lo que son las sanciones y ese régimen de consecuencia a la irresponsabilidad del mal conducir o del incumplimiento de las leyes de tránsito, que son muchos los ciudadanos que mínimamente conocen cuáles son las normas a las que debemos o estamos nosotros sometidos cuando estamos al volante o en una motocicleta. De hecho, para usted comprar una motocicleta no te piden siquiera la licencia. Diferente cuando es un vehículo, lógicamente sí debes demostrar que tienes la licencia, si no, no puedes hacer la compra. Eso por un lado. Entonces, algo que me llamó mucho la atención y no entendemos por qué no se ha asumido, ni los gobiernos que estaban ni el que está, vemos que de manera suelta se toman acciones. Ni recordar cuando estaba el señor Hugo Veras que habló de la rotulación y lo que le causó a los ciudadanos este proceso de rotulación para un asunto de seguridad, de seguimiento, de ordenar lo que era la cantidad de motocicletas, las licencias y lo que debió la gente de pagar, aparte de los trasnochos, el trajín que se debió de vivir en esos días porque se iban a quedar fuera. Y alguien que nos escriba y nos diga, ¿qué pasó con el proceso de rotulación en el país? ¿En qué quedó esta iniciativa del pasado funcionario que hoy está en un proceso de investigación y de juicio? No pasó nada. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Se culminó el proceso? ¿Se rindieron informaciones de los resultados, de los datos, de las informaciones que se estaban buscando tener o lograr en ese momento para ordenar todo lo que tenía que ver con las motocicletas? No. Entonces, en ese sentido, lo que planteo es que vemos que hay diferentes iniciativas de cada funcionario que entran a la institución del orden del tránsito, el organismo regulador y rector de todo lo que tiene que ver con el tránsito en el país, y quedan solo en iniciativas. Entonces, si bien es cierto que es importantísimo poder o que se pueda medir a las personas el nivel de alcohol que tienen en la sangre cuando están bajo la responsabilidad de un vehículo, de una motocicleta, porque tu cerebro no funciona de manera adecuada o correcta cuando estás bajo los efectos del alcohol. Hay gente que dice, yo manejo mejor cuando tengo dos tragos. O sea, eso es imposible. Eso es una locura plantear esto, porque definitivamente tu estado cerebral no está en condiciones óptimas con niveles altos de alcohol frente a un volante. Eso es falso de toda falsedad, es lo primero. Ahora, nuestro compañero usó una palabra, el señor Fulvio, de una iniciativa de nación, de un plan de nación para resolver de manera integral, yo le agregaría interinstitucional, para nosotros de alguna forma, mira, y él le agregaría lo que desea nuestro compañero, vamos primero a investigar cuáles son las necesidades que nosotros tenemos en materia de tránsito, cuáles son los problemas que nosotros tenemos en materia de tránsito, y cuáles son las posibles soluciones que podríamos nosotros tener a través de una investigación, pero muy completa, para identificar las principales causas de la problemática del tránsito. No porque a Morrison se le ocurra algo, o no porque a Hugo Vera se le ocurra algo cuando estuvo en la institución, o sea, un trabajo de identificar de manera real a través de los mecanismos de investigación que te brinden esos resultados para tú entonces tomar las acciones y decisiones que nos permita como país disminuir los números. Ahora, definitivamente es un trabajo integral y de diferentes instituciones, y siempre hablamos de lo que es la base de la formación, que es la educación. Nosotros nos educamos a través de la formación que tenemos de manera constante, y en este caso, el tránsito, necesitamos formación, orientación de todo lo que tiene que ver con este sector. La gente aquí no sabe ni conoce de las leyes. Bueno, tú hace un tiempo, Yerian, hablabas, no sé si era de una investigación o un levantamiento que trataste de hacer, y nadie sabe nada de las leyes de tránsito, ni siquiera de la velocidad que se debe andar en la ciudad, por decir algo. Entonces, ante todo esto, son muchas las aristas que hay que ordenar, son muchas las acciones que hay que poner en marcha, y que sería tan beneficioso, tan satisfactorio poder nosotros observar que de manera real se estén tomando las iniciativas y acciones de manera o en conjunto para poder tener resultados evidentes de disminución de tasa de accidentes y de muertes, y que esto se traduce a disminución del gasto en salud pública de gente que llega accidentada, que son muchos, son muchos, a los centros hospitalarios. Y, por supuesto, resolver un problema muy grave que tenemos de viabilidad. Y la pregunta que pudiéramos nosotros estar haciéndonos hoy, ¿por qué a ningún gobierno desde estas instituciones que tienen que ver de manera directa con el tránsito, le ha o surgido la idea o les ha interesado la idea o ha decidido poner en acción un plan integral para asumir como tema de vital importancia lo que es el tránsito, lo que es la viabilidad en República Dominicana? Señores, y esto no es inventando, esto no es porque alguien dijo que nosotros tenemos problemas de viabilidad y de un gasto enorme en accidentados. Es que estamos en los principales números de muertes por accidentes de tránsito. Es que el nivel de accidentados, es que el gasto en accidentes de tránsito es muy elevado. Eso debería ser un tema de principalía y de interés para el Estado y para el propio presidente de la República. Tenemos esta acción iniciada bien, ok, todo lo que vayamos o iniciemos o que pongamos en marcha para mejorar una situación es válido ahora. La validez de la cosa se confirma a través de los resultados obtenidos. Y para nosotros tener resultados de impacto, de disminución, de accidentes y de inversión en accidentados, ahí es que sentimos satisfacción de que eso que se puso en marcha se está logrando para que pueda tener sentido las diferentes acciones. Se hizo mucho hincapié en esta información de que no se iba a realizar o que no iba a haber una inversión de recursos, que es uno de los temas que de una vez todos nos ponemos en atención. El señor Morrison hizo mucho énfasis. No se va a gastar dinero en eso, porque esos aparatos ya los teníamos desde la pandemia. Pero nosotros, amados José Rosa, necesitamos un plan completo, un plan integral en la República Dominicana, con decisiones momentáneas, porque es a lo que estamos acostumbrados a ver, por eso decimos momentáneas. Hay que ver si en dos años se van a continuar midiéndole el nivel de alcohol. Vamos a ponerle menos. Tú eres demasiado optimista. Dos meses. No ponganle seis para ser... No, no, no. En dos años vamos nosotros a observar que se estarán realizando mediciones de alcohol a los ciudadanos. Esto, y voy a cerrar diciendo, señores, esto es un tema de nación. Esto es un tema de diferentes acciones e iniciativas en conjunto, pero bien trabajado, bien investigado y bien presentado, a través de esos resultados que se puedan tener, de lo que nosotros necesitamos hacer como país, de manera conjunta, para disminuir los números. Si no va a pasar, el señor Morrison, como todos los que hemos tenido con el problema igualito, se ha disminuido en los últimos años la tasa de muerte por accidentes. Los accidentes han mejorado. Al contrario, ha aumentado. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer como Estado? Es lo que debemos de preguntarnos, señores, para tener los resultados. Eso es como en educación. Aquí no hay señalización de nada. Dos puntos y se hizo una fiesta como que... Aquí no se señaliza nada en el tránsito. La gente llega a un sitio porque sabe a dónde va. O porque tiene una herramienta que se está utilizando mucho, que es la famosa location, como dice la gente. La ubicación. En la parte alta de la ciudad, el que no sabe andar por ahí, hasta el que es de aquí, no tiene forma de decir dónde está. No hay forma. Pero a ustedes les pasa. O sea, tú vas, por ejemplo, el barrio Grullón, o sea, toda esa zona del Duarte arriba, no hay una sola señalización para tú decir yo estoy en la calle tal. No, tú tienes que decir yo estoy frente al colmado que hay una cafetería, un salón y una barbería porque no hay señalización. La ley 63 prohíbe de manera expresa que un menor de ocho años transita en una motocicleta como pasajero y ni pensarlo como conductor. Eso no lo cumplen. Pero yo vi un caballero hace dos días. El niño tenía como ocho o nueve años en el motor y él atrás. Nadie lo cumple. Tú lo ves chiquito de tres, de cuatro, montado. Pero manejando el niño. Ah, no. Todavía es peor. El tío, el amigo, el familiar atrás y él manejando. Mira qué es lo que la ley prevé. La ley prevé que un menor de ocho años no debía ir como pasajero de una motocicleta. Porque la ley entendió, el legislador entendió en su momento que estaba todavía en peligro de caerse. Entonces, por esa razón está prohibido. Pero eso nadie lo ha implementado. Es tan así. Nosotros, eso no se sabe. Nosotros somos un país con una desinstitucionalización enorme. Mira, la ley habla de salarios mínimos. Es decir, las multas no son cantidades que decide el juez. Dice salarios mínimos. Solamente decide la cantidad de salarios cuando tienen un rejuego. De uno a cinco salarios mínimos. Por ejemplo. Pero aquí la multa te la ponen de dos mil pesos, de mil quinientos, de tres mil. Y tú dices, pero ¿de dónde salen esos números? Porque independientemente de que sean menor que lo que la ley dice. Pero la ley, la ley que lo establece, vamos a cumplirla. Porque yo te voy a decir una cosa. A quien se come un semáforo en rojo y le ponen diez mil pesos de multa, lo piensa dos veces para comerse otro semáforo. Y otra cosa. ¿Tú recuerdas la iniciativa cuando Domínguez Brito, que hace también unos meses, ahora se intentó poner el uso de dos personas en el motor? Era un tema de seguridad, más que todo. Que no podían andar dos personas en el motor. ¿Ustedes no recuerdan? Y que después de las seis de la tarde, me parece que era. O sea, un sinnúmero de acciones. Era como una acción tendente a la política criminal en el sentido de que como estaban relacionados a los atracos. Dos personas estaban relacionadas a los atracos. Pero ¿dónde quedó eso? ¿Qué se averiguó para determinar si ciertamente eso lo que... O sea, un sinnúmero de acciones que ponen, que al final no terminan en nada y ni se sabe qué pasa con ellas. Déjeme decirle una cosa. Miren a dónde llega este país con el tema del tránsito. Si tú no pagas la multa en un año, te lesioneras. ¿Cómo? Señores, señores, señores. ¿Cómo han descubierto las vacunas de las enfermedades? Ay, mi madre. Estudiando y experimentando. Si tú no estudias el fenómeno y encuentras los factores que inciden, no lo vas a poder resolver. Por eso yo digo, si no estudian el tema, no lo van a poder resolver.